Esto es el cuarto episodio de la conjugación coreana a la forma 아오요 del tiempo presente. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que los veas antes de ver este video. Bueno, en este video continuaremos aprendiendo cómo conjugar los verbos irregulares. Estos verbos se llaman los verbos irregulares de PIU. Aquí tenemos algunos verbos irregulares de PIU. Primero eliminamos la terminación DA. Lo común entre ellos es la última sílaba tiene la consonante final PIU. Es por eso se llaman los verbos irregulares de PIU. Ahora aprenderemos cómo conjugarlos. Aquí tenemos el verbo CHUPTA que quiere decir frío. Primero eliminamos DA. Siguiente eliminamos la consonante final de la última sílaba de la raíz que es la PIU. Y luego ponemos las sílabas WOYO al lado. Entonces, el verbo CHUPTA se convierte en CHUWOYO. Siguiente es el verbo CABIOPTA que quiere decir ligero. Es pan comido, ¿no? Primero eliminamos DA. Siguiente eliminamos la consonante final PIU de la última sílaba. Y ponemos WOYO al lado. Entonces, el verbo CABIOPTA se convierte en CABIOPWOYO. Es pan comido, ¿no? También hay alguna excepción. Aquí tenemos DOPTA y COPTA. En vez de poner WOYO al lado de la raíz, ponemos WOYO. Entonces, DOPTA y COPTA se convierten en TOAYO y COAYO. Aquí tenemos más verbos que son IPTA y CHAPTA. Nos parecen que son unos de los verbos irregulares de PIU, pero son regulares. Por eso, los verbos IPTA y CHAPTA se convierten en IBOYO y CHABAYO. He preparado más verbos que practicar. Puedes conigar todos si has entendido lo que te he explicado. Luego, puedes revisar la respuesta en la descripción de abajo. Gracias por ver este video. No olvides pulsar me gusta, suscribirte y darle a la campaña de notificaciones. Para más información, puedes revisar la descripción de abajo. Bueno, hasta el próximo video. ¡Dame vayo!